Cuando me digas Bueno Bueno, El Camino, contame un poquito acerca de esta composición No, es parte del disco nuevo, el disco se llama Los Descalzos y hay muchas composiciones mías dentro del disco y hay muchas reinterpretaciones de compositores clásicos o tradicionales y El Camino, es uno de los temas del disco Te gustó para este momento No se puede explicar absolutamente todo Hay que disfrutarlo Si, es como que la música, uno puede hablar un poco sobre la música pero es bastante subjetivo lo que uno puede decir Hay que disfrutarlo Hay que saborearlo Está muy bien Y hay que, y cada uno tiene un, lo saborea desde un lugar diferente Alguno desde una manera de lo que extrañan o del provinciano que extraña su lugar o del hombre que disfruta acercarse hacia algo nuevo que no había escuchado antes del que le gusta el acordeón, del que le gusta el concepto de la música de cámara al, no sé, como desde diferentes perspectivas uno se puede acercar al sonido Recién hablabas de extrañar y de los lugares que uno añora, los lugares a los que a lo mejor hace mucho no va Vos sos un tipo que se la pasa viajando básicamente por cuestiones que tienen que ver con el trabajo estrictamente musical las giras o lo que fuere pero también por tu programa de televisión ¿Se llega a extrañar algún lugar en particular? ¿Extrañás tú, no sé, tu ciudad de origen, tu pueblo de origen? ¿En Buenos Aires? No sé ¿Te pasa eso en algún momento? ¿O no se puede? ¿No hay tiempo para extrañar? No, pero ahí extrañas tu casa en donde tenga tu casa, donde están tus cosas en donde están las cosas importantes personales entonces, obvio que si estás viajando y más en mi caso estoy haciendo algo que para mí tiene mucho significado entonces, el hecho de hacerlo hace que me sienta muy bien y que de alguna manera sea bastante pleno en eso que estoy haciendo no es que estoy en un lugar cuando mi corazón quiere estar en otro mi corazón quiere estar en esas situaciones que estoy viviendo pero por momentos, sí, hay veces que estás un poco más cansado y decís, ah, qué bueno estar en mi casa en mi sofá no sé, tomando un mate ¡Qué bueno! Tomando un mate y simplemente eso ¿Te llevas el mate siempre de viaje? Sí, 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 ¿no? Sí, siempre llevo a veces, depende de dónde viaje en el cielo no se puede de otra manera a veces, depende de dónde viaje o llevo un equipo más grande y más completo claro y si no, me llevo por lo menos una bombilla y el mate y después me la arreglo con el agua caliente depende, nada más claro, si vas al exterior en algunos lugares es difícil conseguir, ¿no? yerba, por ejemplo no, por supuesto hay que llevar pero a veces acá me llevo y si no hay muchos lugares donde viajes y consigo mate, yerba, agua y todo entonces ahí no llevo nada pero cuando viajo afuera sí llevo mi equipo de mate completo el equipo de mate completo claro que sí